Lola Balusa Es muy buena la experiencia de estar aquí todos los días en el Lola Balusa Tomé contacto e hice redes con otros emprendedores, la verdad que es muy bueno Con otras experiencias se puede juntar la mía con la de ellos Nos ha servido bastante porque estamos dándonos a conocer a muchas otras gentes Porque vi varios productos de distintas regiones del país Me parece genial el hecho de que en este momento haya tanta gente Y se puedan captar nuevos emprendedores Nosotros nos sentimos bien, nos sentimos apoyados y acogidos con Levantemos Chile Y es una excelente oportunidad para poder mostrar los productos, sobre todo sustentables, como en este caso ¡Suscríbete al canal!